Lo que yo quiero contarles Es algo real que pasó Fue tan tremendo el suceso Que el mismo valle tembló Cuando golea cayó al suelo Porque David le ganó Era hijo de Isaí De la simiente diabra Aquel mansebo valiente De la tierra de Judá Dijo David a Saúl Nunca es mal y es valiente Yo quitaré la vergüenza Para que sepa esta gente Que nunca deben temer Los hijos del Dios viviente Dijo David al gigante Aquí termina tu muerte Te voy a quitar la vida Yo mismo seré tu muerte Así acabó con su vida Como una piedra en la frente Era hijo de Isaí De la simiente diabra Aquel mansebo valiente De la tierra de Judá De la tierra de Judá El outsider de Dios me weiß Yo mismo seré tu muerte Gracias.